¡Ay! ¿Otra vez ustedes? ¿Qué quieren ahora? ¿Por qué me sigan a todos lados? Saber a dónde vas. ¿Qué les importa? ¡Pero bajé con un cano! Ya te hicimos zafar una vez de perele, pero si ahora te agarra, te cuelga de las orejas. ¿Te pensás que no sabemos que vas con esa ricachona que te está pudriendo? Te está pudriendo la cabeza, julepe. Aunque te rompamos la paciencia, nosotros te vamos a cuidar igual. Porque somos tus amigos, ¿sabés? ¿Qué? Pero ustedes no son más mis amigos, me tienen repodrido. Así que olvídense de mí para siempre. ¡Chau! ¿Estás por salir, julepe? No, no, licenciado. Yo... ¿Y chicos me pueden decir que estaba por hacer julepe? Sí, yo le puedo explicar todo, licenciado Pereira.